Sin comparaciones Te conocí en mis sueños y en mis pensamientos Te conocí en mis sueños y en mis pensamientos Ahora llegaste aquí a mis brazos, no te dejaré Ahora que estás aquí a mi lado, no te dejaré Cuando te vi, me gustaste Cuando te conocí, me enamoré Ahora que te tengo, nunca dejaré de amarte Enamorada, ilusionada, loca por tu amor Enamorada, ilusionada, loca por tu amor Duermo pensando, despierto, soñando solo en ti, mi amor Para ti, con mucho amor Dueño de mi corazón Bailando y gozando Te convertiste en el dueño de mi corazón Te convertiste en el dueño de mi corazón Quiero amarte aquí a mi lado toda la vida Quiero tenerte aquí a mi lado toda la vida Bailando y gozando Para toda la vida Para toda Bolivia Por mi flor Se Se ¡Ninza!